en doctor en casa vamos a hablar de un tema muy importante sobre todo especialmente mujeres estamos juntos la doctora andrea von hovelin muchísimas gracias andrea por estar bien más gente nos acompaña para hablar de cáncer de mamá muchas gracias por la invitación siempre un tema importante importantísimo a nuestras mujeres y hablando de esto es importante entender un poquito partamos del inicio que hay detrás de cáncer mamá hay algo hereditario genético cuáles son las principales causas que subyacen la patología bueno parece obvio pero de repente hay que recalcarlo el principal riesgo para tener cáncer de mamá es tener mamá por lo tanto el hecho de ser mujeres ya nos pone en el principal riesgo de tener cáncer de mamá qué quiero decir con esto todas nos tenemos que controlar porque efectivamente hay otros factores de riesgo por ejemplo tener familiares cercanas sobre todo que hayan tenido cánceres a edades jóvenes más menos de 40 años 50 años fumar haber tenido por ejemplo pocos hijos no haber tenido hijos no haber dado lactancia pero qué pasa que a veces este mensaje se recibe al revés y te dicen sabes que mi familia nadie ha tenido yo nunca fumado yo no debo alcohol también es un factor de riesgo tuve por ejemplo tres hijos ya cada uno le di un año lactancia maravilloso por lo demás así que no me voy a hacer la mamografía y el mensaje es hay factores de riesgo pero el principal factor de riesgo es tener desarrollo mamario y en ese sentido el haber nacido mujeres digamos nos da una glándula mamaria mucho más proclive a desarrollar el cáncer de mamá los hombres también pueden tener fíjate pero es muchísimo menos frecuente y eso sí por si alguien está en esa situación cuando hay un cáncer de mama en un hombre en la familia ese es un factor de altísimo riesgo pero es tan infrecuente que los hombres no tienen que tomar ninguna ninguna medida extra simplemente ir a consultar si algún día se palpan qué bueno olvidar esas falsas confianzas si es cierto que de repente pasa mucho en el tema de la salud nos pasa en el tema del hombre con el tema de la próstata por tener antígeno prostático bueno o yo tengo que bueno pero evito el examen médico que es lo más importante hacer esa comparación es súper importante que yo hoy día entendiendo que la mujer por tener mamá tiene tiene esto tiene más obviamente tiene toda la posibilidad o todo el potencial de poder tenerlo en qué edad se está viendo cómo influye la edad en el tema de la presentación ese es un tema muy importante que está muy en boga porque salió hace poquitas semanas de hecho un estudio que llevó a muchos reportajes de que se están viendo cáncer en personas más jóvenes y uno de estos cánceres fue el cáncer de mama y hay muchos factores ahí algunos evitables otros no que están asustando mucho pero yo soy una optimista insalvable entonces me gusta me gusta darle la vuelta y ver qué cosas podemos hacer pues el cáncer de mama está asociado a la edad o sea a mayor edad hay más riesgo de desarrollar nuevamente la falsa tranquilidad cuando uno conversa con una señora de x edad yo tengo una abuela 92 años y de repente hay 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 señoras que uno le dicen no necesitas yo ya yo ya no tuve nada y la verdad es que al aumentar la edad aumenta el riesgo del cáncer de mama entonces cuando tenemos una señora una mujer de la edad que sea que todavía está con una calidad de vida que le permite movilizarse seguir controlándose ya en general está relacionado la edad pero efectivamente estamos viendo más cánceres de mama en edades más jóvenes principalmente a partir de los 40 años mucho menos frecuentemente en personas menores de 40 años y a qué se debe esto no lo sabemos del todo pero hay varias cosas que están planteadas una de éstas como te mencioné anteriormente es la disminución del número de hijos y del tiempo de lactancia por los cambios hormonales que se dan durante el embarazo y de la lactancia el hecho de pasar más tiempo embarazada de pasar más tiempo dando lactancia eso hace que la mamá esté de alguna manera hormonalmente más inactiva y tenga menos exposición a cambios que pueden llevar a cáncer entonces cuando escuchamos esta historia de mujeres que tenían 8 hijos que les daban lactancia dos años a cada uno teníamos una mamá que no estaba sujeta a estos cambios por muchos años en cambio ahora muchas veces tenemos un hijo dos hijos o ninguno y hacen que tengamos una mamá más expuesta correcto el cigarro el alcohol ahora menstruamos más jóvenes también que nuestras madres nuestras abuelas nuestras bisabuelas y eso también hace que tengamos una vida hormonal más larga ya y después por ejemplo otras cosas como la alimentación con alimentos más ultra procesados más refinados el sedentarismo por eso te digo que hay cosas que me gusta darle el vuelco positivo porque a esas cosas si les podemos hincar el día me gusta en esta mujer de 40 años que tú pusiste como ejemplo que dura de un cáncer de mamá también está la herencia me imagino también es tener una abuela exactamente también está la herencia y si bien ahí también a mí me gusta hacer una visión como un poco más crítica porque a veces se ve esto como muy terrible como oye estamos teniendo más cáncer es verdad pero también estamos teniendo más cáncer porque estamos viviendo más años porque no nos estamos muriendo de fiebre tifoidea de malaria en algunos lugares del mundo todavía sí es una injusticia tremenda y también tenemos más sobrevivientes de cáncer que se están reproduciendo están teniendo hijos entonces también tenemos más personas con genes pro cáncer digamos y la gran el gran vuelco positivo que tenemos que eso se puede estudiar y se pueden tomar medidas entonces también en cambio estructural de la sociedad también esto de embarazarse o decir no tener hijos por ejemplo exacto el tema del consumo del tabaco la alimentación hay más pero es que también en esto que la sociedad también vaya para eso exacta aparte de la sobrevida que es mucho más tarde claro o sea yo veo sobre todo en niñas y adolescentes y por ejemplo no tiene que ver con el cáncer de mama en particular porque es un cáncer que no vemos en niñas y adolescentes pero por ejemplo hacemos ni siquiera tanto tiempo 20 años cuando cuando yo estaba estudiando medicina por ejemplo el tema de los niños con cáncer era que sobrevivieran punto ahora algo que a mí me pasa con bastante frecuencia es que me llegan niñas y adolescentes con cáncer porque el oncólogo me las manda o la oncóloga para ver cómo preservamos su fertilidad porque la sobrevida es tan alta que ni siquiera queremos sacrificar su posibilidad de ser madres exactamente entonces es en el fondo de algo muy bonito que es que están sobreviviendo más que surgen de repente estas herencias de ciertos genes que son proclivas al cáncer no siempre porque hay cánceres de distintas de distintos orígenes pero podemos usar la información para cosas buenas a los hábitos saludables el ejercicio la alimentación ojalá más casera volver a la a la comida de la mamá a la comida de la abuela cierto el más que apabullarse con que haya genes en la familia o con que hay que hacerse exámenes tomarlo como una oportunidad para cuidarse para saber qué hacer para tomar acciones yo creo que podemos respirar profundo y decir ya qué hacemos con esta información y para y para cuidarse saber qué hacer que le recomendamos entonces a las mujeres entendiendo que están expuestas a puertas del cáncer de mamá es como para cuidarse con el área de prevención cuál es el área bueno de aquí más fíjate de detección eso gracias esa es la palabra detección en el tema del cáncer de mamá la prevención la verdad sea dicha no hay tanto que podamos hacer para prevenir podemos cuidar nuestra salud de la mejor manera posible conversemos con las mamás con las abuelas muchas veces una pregunta hoy en tu familia no sé conversemos es súper importante además de todas las anécdotas y la historia familiar digamos la información de salud que podemos obtener cuando conversamos con los mayores de la familia ojalá romper los tabús hay veces que hay cosas que no se hablan para no asustar no se puede hablar de todo en la familia de todo con calma y con respeto muchas veces me preguntan por ejemplo desde cuándo hay que hacerse el famoso autoexamen el autoexamen es decir el palparse las mamás la verdad es que no ha demostrado mejorar la sobrevida pero tiene un rol fundamental que es conocerse el cuerpo uno se mira a los ojos uno se mira los dientes uno sabe si si le suena la rodilla a sí mismo desde que tenemos desarrollo mamario nos tenemos que tocar las mamás para ver si es que algo nos tenemos que conocer de hecho los pocos pero muy graves casos de cánceres en mujeres jóvenes de 20 30 años suelen debutar porque esa mujer se palpó entonces nos tenemos que palpar nos tenemos que conocer y salvo que hay una situación familiar específica la recomendación de la sociedad de mastología chilena es partir a los 40 años con una mamografía ojalá una vez al año y la típica pregunta porque mejor no me una ecografía que es menos molesta que no me aprietan digamos la verdad es que la ecografía es un examen complementario y para cuando es complementario cuando la mamografía no ve bien porque las mamás son muy densas que pasa mucho en mamás jóvenes de menos de 50 a 60 años o también cuando uno palpa un nódulo a veces uno se va directo a la ecografía más que a la mamografía porque las técnicas son distintas y lo que ven son distintas así que control anual siempre palparse para conocerse y salvo que haya otra indicación mamografía desde los 40 años y ecografía según indicación médica o muchas mujeres en chile se controlan con matrón matrona que hacen excelente bien la pega así que ahí confiar en él o la tratante y entre qué pasa tú decías de los 40 años pero entiendo que cambia si es que tienes antecedentes familiares sí y ahí es imposible pronunciar no porque depende mucho de cuál es el antecedente porque por ejemplo en ciertos cánceres hereditarios se recomienda otro examen que es la resonancia magnética en algunos se recomienda partir 10 años antes del caso índice por ejemplo si mi mamá tuvo cáncer a los 35 se recomienda que yo parte a los 25 pero es altamente probable que a los 25 años la mamografía no vea nada entonces ahí tal vez vamos a partir con una ecografía entonces eso es recomendado caso a caso y ahí con la persona que más conviene conversar es con el tratante o la tratante de esa persona de la persona que se enfermó y si tenemos la bendición de que esa persona sobrevivió además de tener la bendición de que la persona sobrevivió ojalá estudiar a esa persona sobreviviente la parte genética o la biopsia para tener la mayor información de qué tipo de cáncer fue porque eso le va a servir además a todo el resto de las familias para las indicaciones específicas tú dijiste sobrevivió y yo creo que uno uno de los temas más importantes acá justamente es la sobrevivencia y eso significa llegar temprano exacto tanto significa esto educar a la población lo cierto sobre que tenemos a qué tenemos que estar atentos para llegar temprano y cuál es el pronóstico entonces de pillar o encontrar un cáncer de mamá bueno eso es fundamental y de hecho es una es una como una contradicción uno siempre hace ser los exámenes preventivos en nuestro caso el papanicolado y la mamografía para que salgan buenos ciertos en la tranquilidad pero cuando salen malos entre comillas pero es algo precoz hay que darle tratar dentro de la vuelta es una buena noticia porque significa que llegamos a tiempo las probabilidades de curación completa de un cáncer de mamá que se detecta de manera precoz superan el 90% superan 90% pero para eso tiene que haber una detección precoz y la única manera de la detección precoz es chequeo anual en personas asintomáticas es decir sin ninguna molestia ni palparse ni nada o más frecuente si es que hay alguna condición que lo amerite y control inmediato en caso de palparse algún nódulo que salga líquido por el pezón que uno note que la mama cambia por ejemplo que cambia de tamaño si uno está en una edad en que ya no tienen que desarrollarse las mamas o que alguna zona de la piel se sale para afuera o se hunde digamos ahí acudir de inmediato aunque uno tenga la mamografía del mes anterior porque hay que acordarse que el control anual es para personas sin molestias así que ante molestias acudir rápidamente hay un tema de los exámenes preventivos porque mucha gente tiene temor a hacer justamente los exámenes preventivos porque puede aparecer algo exacto y siempre hay que estar con esa predisposición de decir no si vas a un examen que es preventivo tengo de la disposición de saber que algo me pueden encontrar obviamente estoy avanzando la edad con mayor razón pero tuviste un punto súper clave que es llegar a tiempo y ver la medicina hoy día lo que estamos apuntando es llegar a tiempo en las patologías de enfermedad y sobre todo enfermedades en este pronóstico de un cáncer de mama y usted estaba cuatro eso significa avanzado para los que no entendieron hay el pronóstico o sea de esto ahí la curación llega cercana a cero uno puede optar a alargar digamos la vida mantener una calidad de vida pero la posibilidad y decoración cuando hay un cáncer avanzado avanzado no existe entonces la diferencia es brutal entonces repasemos las etapas te parece para que las personas en la casa conozcan el 1 2 3 4 si tú la podrías repasar perfecto si en todos los cánceres se habla de etapa 1 a etapa 4 la etapa 1 en palabras muy simples porque dependiendo el tipo de cáncer es distinto pero la etapa 1 es un cáncer que está absolutamente confinado hay gente que dice encapsulado nosotros no hablamos de eso porque la verdad que los cánceres no tienen cápsula pero algo absolutamente localizado resecable y la etapa 4 es cuando ya tienen metástasis es decir tienen localizaciones en distintas diseminados o diseminados ramificados hay distintas palabras la palabra correcta es metástasis y ahí aunque uno incluso psiquirúrgicamente se pudieran sacar estos otros tumores sabemos que el cáncer ya está en todo el cuerpo y por lo tanto va a volver a aparecer correcto entonces la diferencia entre uno y otro la puede hacer usted obviamente y la puede hacer usted controlándose a tiempo cumpliendo con todas las indicaciones que lea su ginecólogo que lea la matrona o el matrón con el que está en control andrea muchísimas gracias por estar con nosotros y creo que este tema hay que seguirlo reforzando hay que seguir educando a la población en un tema tan importante porque hoy día tenemos mujeres que se mueren todos los días por algo que hoy día podemos trabajar a tiempo podemos prevenir podemos llegar médicamente si yo te agradezco porque este es un tema que hay que conversar rompamos el tabú da miedo da miedo yo tengo también más de 40 años y la verdad es que pese a que uno conversa esto y lo conversa súper natural el momento en que uno está con su gatita esperando la mamografía te sientes súper vulnerable y creo que también hay que reconocerlo y decir está bien y de repente buscar estrategias y con una amiga bueno establecerlo tal vez con algo como que sea gratificante por ejemplo mi mamá van de tres amigas y después se van a almorzar digamos como como tratar de transformarlo en algo que sea no sé si la palabra es agradable pero reconocerse también que uno está ejerciendo un autocuidado y un cariño por uno mismo exactamente muchas gracias por estar con nosotros en este programa nosotros seguimos con más doctor en casa con una pausa y volvemos junto a ustedes